Hola amigos mascateros, ¿cómo están? Muchas gracias, muchas gracias por que te suscribiste a mi canal y por continuar viendo estos videos. Me han preguntado en varias ocasiones al respecto de que si las garrapatas pueden llegar a picar, morder o adherirse a las personas. Mucha gente tiene miedo porque piensa que teniendo perritos va a tener el problema de la garrapata, pero déjame decirte que este problema no solamente se encuentra en tu mascota. Si esta información te interesa, quédate porque comenzamos. Las garrapatas son arácnidos, insectos, bichos, como tú lo quieras ver, que pueden llegar a picar a las personas o morderlas o adherirse, como tú lo quieras ver. No solamente es en animales como los perros, los gatos, el venado, etcétera, etcétera. Las garrapatas se pueden encontrar en lugares donde haya climas cálidos y que sean muy húmedos. Me ha tocado ver o escuchar a soldados que andan en lugares donde haya mucha hierba, que son picados por la garrapata y que a veces cuando se quitan el uniforme traen garrapatas en su cuerpo. Normalmente las garrapatas cuando van a picar a las personas se llegan a subir a lugares donde haya humedad y ese lugar esté caliente, como las axilas, como la ingle, como los dedos, más que nada los dedos de los pies, pero es más común verlos en las ingles y en las axilas, ¿sí? Y en las partes íntimas, que es muy caluroso y hay mucha humedad. El problema es, tú puedes estar a lo mejor sin mascotas en tu casa, pero si vas a lugares donde haya mucha hierba crecida, ahí es donde puede estar alojada la garrapata. En lugares donde haya arbustos, plantos abundantes, plantas abundantes o pasto abundante. Ellas pueden estar ahí entre las hojas, entre la hierba y cuando tú pasas por ahí, ellas saltan y te empiezan a picar. A veces no nos damos cuenta porque pensamos que es un mosquito, pensamos que fue a lo mejor otro insecto, pensamos simplemente que nos picó a lo mejor una espina de algún árbol, de alguna planta, etcétera, ¿sí? Y no le ponemos mucha atención o no se le pone mucha atención. La garrapata puede ser desde muy pequeña hasta muy grande que puede llegar a parecer una verruguita, ¿sí? El problema es que la garrapata puede llegar a transmitir enfermedades a las personas, como la fiebre de las montañas rocosas, la enfermedad del aire, entre otras, pero las más conocidas son estas. Si a ti te pica una garrapata, tienes que ir inmediatamente al médico, no al veterinario, al médico. ¿Por qué? Porque tienes que hacerte análisis para saber si la garrapata te transmitió lo que viene siendo la enfermedad, como lo es la fiebre de las montañas rocosas, como lo es la enfermedad del aire, como lo es la fiebre maculosa de las montañas rocosas, son varias enfermedades. Se tienen que hacer análisis de sangre y descartar estas enfermedades. Si tú piensas, digamos, fuiste a un lugar donde había abundante arbusto, hierbas, etc., y sentiste que te picó algo y sospechas que es la garrapata, yo te recomiendo que vayas inmediatamente al médico. O si tú te recuerdas y empiezas a tener, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, que te empiecen a salir ronchas en el cuerpo, tienes dificultad para respirar, ampollas, estás muy débil, crees que es un resfriado, pero recuerdas que estuviste en contacto con alguna garrapata, o te recuerdas también que estuviste en un lugar donde había muchos animales, te recomiendo que vayas inmediatamente al médico veterinario. También te recomendaría que te revises de pies a cabeza por si llegas a tener alguna garrapata pegada en tu cuerpo, ¿sí? Es muy importante que te vayas a atender porque estas enfermedades son altamente mortales, muy pero muy fuertes, muy delicadas, que pueden llegar a provocar el fallecimiento de las personas, sobre todo los niños. Y muchas veces el tratamiento se tiene que volver a repetir a los seis meses después de haber terminado una terapia. Conozco gente, clientes que tenían la enfermedad de las montañas rocosas y que les tuvieron que dar tratamientos cada seis meses y análisis cada seis meses. La garrapata sí te puede llegar a picar y sí te puede llegar a morder. Por eso es muy importante que cuando vayas a lugares donde haya muchos arbustos, a ranchos, a quintas, utilices la ropa adecuada y cuando llegues a tu casa inmediatamente sacudirte, sacudir y revisarte muy muy bien. Sobre todo aquellas personas que tienen ranchos donde posiblemente la garrapata esté presente. Entonces ya sabes que sí, la garrapata te puede picar, te puede morder y te puede llegar a provocar enfermedades muy graves y muy delicadas. Espero que la información te haya gustado. Si es así ya sabes qué hacer, dale pulgares arriba, comparte la información con tus amigos y familiares. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y de seguirme en redes sociales. Recuerda que estos conceptos y esta información te doy porque tu médico veterinario es solo. Nos vemos hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.